Igual que para el caso de la unión, hay tres situaciones. La primera, A y B tienen elementos en común, pero ninguno de los dos está contenido en el otro. Los elementos de la intersección son únicamente aquellos que están tanto en A como en B, es decir, la zona rayada. La segunda situación consiste en que los conjuntos A y B no tienen elementos en común, por lo tanto, la intersección es el conjunto vacío, porque no hay ningún objeto que sea elemento tanto de A como de B. Luego, no rayas ninguna zona en el gráfico. La tercera situación, considera que B es un subconjunto de A. En este caso, todos los elementos de B también están en A. Los elementos que están en la intersección de A y B son únicamente los elementos de B, que también son de A.